Música Comenzamos una nueva temporada de Málaga por los ODS. Esta vez, como pueden ver, la principal diferencia con la pasada temporada es que nos hemos saltado al audiovisual. Bueno, porque además de nuestra habitual presencia ya en las ondas radiofónicas pues tenemos que tener este pequeño espacio en Internet, en el vídeo para poder seguir contando qué hacen las asociaciones en Málaga y cómo funcionan estos ODS. Quiero os agradecer en primer lugar al área de participación ciudadana de inmigración y de cooperación al desarrollo de la Universidad de Málaga gracias al cual es posible este programa de Málaga por los ODS. Y en esta primera temporada, en la primera temporada tenemos un repaso completo por lo que habían sido los ODS, pasamos por cada uno de los 17 objetivos y en esta segunda temporada queremos dar un paso más. Queremos empezar a analizar qué está funcionando, qué no está funcionando en cada uno de estos ODS. Por eso queremos empezar abriendo un poco de debate. Queremos empezar a hablar de cómo ven las asociaciones, estos ODS y cómo deberían funcionar mejor. Y vamos a empezar un poco la casa por el tejado porque vamos a ir al objetivo número 17, que es el último de ellos pero es el que habla de alianzas. Y nos parece importante empezar hablando de alianzas. Y qué mejor manera de empezar a hablar de alianzas que con las coordinadoras de ONG. Esos grupos que al final están uniendo los esfuerzos de diferentes colectivos, de diferentes asociaciones. Y te voy con nosotros a Silvio Testa que es representante tanto de la coordinadora de ONG de Málaga, Málaga Solidaria, como de la coordinadora a nivel andaluz. Muy buenas Silvio y gracias por acompañarnos. Muy buenas a ti, muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a empezar explicando, para la gente que a lo mejor no conozca este tema de las coordinadoras, ¿qué son las coordinadoras de ONG? Tanto Málaga Solidaria como a nivel andaluz. Sí, bueno, la trayectoria un poco de las coordinadoras, tanto a nivel provincial, digamos, como a nivel autonómico, pues vienen un poco de lo que fue aquella explosión, digamos, relacionada con la cooperación de desarrollo que fueron las acampadas del 07. A partir de allí hubo todo un movimiento de las diferentes organizaciones no gubernamentales que nos dedicábamos a cooperar con otros países, de asociarnos, de juntarnos, ¿no? Porque pronto llegó la idea de que cada uno, por su cuenta, poco podía hacer, ¿no? Y entonces, pues, el tema de coordinarnos ya que nosotros, tanto en los trabajos propios de cada una de las ONG, tanto a nivel formativo como para aumentar la calidad de las ONG a la hora de trabajar en países de desarrollo, y tanto también por presionar a las administraciones el tema que cumplieran con su parte del tema del 07, pues nos juntamos y ya empezaron a surgir las diferentes coordinadoras. Actualmente, en Andalucía, pues tenemos coordinadoras a nivel provinciales y una coordinadora a nivel autonómico, brevemente. ¿Y cómo están funcionando actualmente estas coordinadas? ¿Cuántos colectivos hay y cómo se organizan? Pues, mira, cada coordinador provincial tiene un número de colectivos distintos y además tiene una dinámica que siendo distinta, de alguna forma, porque hay coordinadoras que, vamos, no tienen mucha fortaleza, otras que son muy fuertes y, sobre todo, también a nivel de relación con otro colectivo y a nivel, digamos, de planificación de lo que es una coordinadora, pues difieren bastante. Pero sí hay un punto en común que es el grupo redes, que se llama, en el que nos encontramos mensualmente, y muchas veces más que mensualmente, toda la coordinadora provincial es para ver un poco un plan, sobre todo a nivel de, nosotros trabajamos mucho a nivel de incidencia política, que no es lo único que hacemos, pero ahora mismo, pues estamos mucho en ello y yo vengo un poco caliente con ese tema, ¿no? ¿Y por qué están las asociaciones ahora mismo calientes, por usar la misma presión, con el tema de las instituciones? ¿Qué tal va a ser? Pues mira, es que llevamos 15 días un poco de problema con la presentación, digamos, la primera presentación de lo que ha sido los presupuestos a nivel andaluz, ¿no? La cuestión es la siguiente, hablando de lo de ese número 17, una de las metas de ese objetivo es que justamente se llegue a dar el 0,7% de todos los países que han firmado en la ONU en su día aquel adecuento para la cooperación al desarrollo. Y lo que está pasando es que estamos viendo que, por un lado, en Andalucía, que era un referente en cuanto a cooperación al desarrollo, estamos viendo cómo está habiendo unos recortes de hace tres años para acá, es decir, desde un poco la crisis para acá, pues muy fuertes, muy fuertes. Entonces, de ser un programa, el programa de cooperación al desarrollo, un programa, vamos, que tenía un peso dentro de lo que es el panorama español, podemos ver cómo se va debilitando año tras año por unos recortes. Y sobre todo este año, que nosotros nos esperábamos que con todo lo que es a nivel presupuestario, la recepción de esos fondos europeos, es decir, que vamos a tener mucho dinero, que esa tendencia fuera que se invirtiera. Y no, resulta que, una vez más, los presupuestos de 2022 prevenen, de momento no están aprobados todavía, pero sí están prohibiendo, pues un recorte importante. ¿Y qué actuación se está prohibiendo desde las coordinadoras para intentar modificar estos presupuestos? Bueno, vamos a ver, nosotros, por un lado, estamos en diálogo continuo, y permanente con lo que son las instituciones públicas, ¿no? Como te he dicho, una parte, digamos, de nuestro trabajo es justamente también esta, ¿no? Es decir, vigilar, ver, es decir, observar cómo las instituciones públicas llevan a cabo su cometido en cuestión de cooperación internacional. Y eso lo estamos haciendo puntualmente, tanto desde la coordinadora andaluza, que enseguida se pone, tiene contacto directo, digamos, con lo que es la dirección de la ACI, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, como también a nivel provincial, que tenemos, pues eso, el contacto directo, digamos, con las instituciones locales, ya sean ayuntamientos, ya sean diputaciones. Entonces, a través de todo eso, pues, se está trasladando, digamos, desde lo local a Sevilla, es decir, al centro, un poco nuestro descontento sobre esa cuestión. Hemos hecho una carta, se la hemos enviado a Rocío Ruiz, que es la consejera de Igualdad, que dentro de la cual está la cooperación, pues, desde todas las coordinadoras locales, ¿no? Y a su vez, pues, la coordinadora andaluza, pues, tomó marcha un manifiesto donde se pide el apoyo de otros muchos colectivos, y, de hecho, ya somos casi 200 colectivos, creo, no sé si llegamos todavía, pero que están apoyando esa queja, digamos, que tenemos hacia lo que es ese gobierno de la Junta Andalucía, que año tras año está recortando y debilitando lo que la cooperación internacional desarrolla. A lo que 200 asociaciones, no eran galús, ¿no? Sí, 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 sí. Algunas luego están en otra parte, pero que sí tienen presencia aquí en Andalucía, Y ahora mismo, ¿las asociaciones están apostando por este modelo de agruparse en las coordinadoras? ¿O también estáis teniendo que tener ese contacto un poco con las que a lo mejor no se han decidido a estar en este modelo? La tendencia es sumarse, sobre todo porque estamos viendo que, si no nos sumamos, realmente, es decir, viene menos esa lucha que llevamos adelante desde hace muchos años. Y la tendencia también, yo creo, no solo es la de sumarse entre coordinadoras o entre ONGs que trabajan en cooperación-desarrollo, sino también sumarse con otras coordinadoras, con otras ONGs, con otras asociaciones, con otros colectivos que no trabajan en cooperación, directamente, por lo menos, ¿no? Es decir, sabemos que hoy en día la problemática tiene una dimensión de globalidad importante, ¿no? Y, por lo tanto, pues, nos parece que cuando hablamos de cooperación, es que estamos hablando de clima. Entonces, ¿por qué no hablar con la gente que se ocupa de la cuestión climática? Cuando hablamos de cooperación, pues, estamos hablando de muchos aspectos, de sanidad pública, de educación, etcétera, etcétera. ¿Por qué no sumarnos con esas otras asociaciones, grupo, sectores que, es decir, porque en el fondo creemos que la urgencia de lo que es el cambio climático, hemos visto lo que ha ocurrido en Glasgow o en el día pasado, ¿no? Es decir, cómo la sociedad civil no empuje, realmente la situación es crítica. Y entonces, pues, nosotros creemos que cada vez más tenemos que sumar, no solo entre asociaciones que trabajan en cooperación, sino también con otras asociaciones que están fuera, digamos, de lo que es el ámbito estricto de la cooperación internacional. ¿Y cómo está funcionando esa avianza con esos otros grupos? Pues, estamos ahí, estamos ahí. Yo creo que hay muchas cosas que hacer, mucho que trabajar. Yo creo que todavía hay muchos grupos que funcionan con su etiqueta, ¿no? Y no están dispuestos a renunciar, ¿no? Y entonces, pues, eso complica mucho el acercamiento, ¿no? Pero, bueno, yo creo que hay un impulso claro. Es decir, yo creo que hay un impulso claro a nivel de sociedad civil que nos está diciendo que esto es, es decir, o remamos en esa dirección o vamos a, dentro de un poco, vamos a dejar de remar. Quiero decir que, evidentemente, la situación nos va a comer, de alguna manera, ¿no? Ahora, evidentemente, nosotros como agentes de cooperación internacional, desarrollo, eso lo hacemos no solo aquí en España, lo hacemos también en otros países. Es decir, allí donde trabajamos, en África, en América Latina, en Asia, donde sea, pues, esa es un poco el pan de cada día. Quiero decir que, evidentemente, en aquellos lugares, pues, nosotros trabajamos con socios, con organizaciones socias de aquellos lugares, pero que está habiendo situaciones realmente muy críticas en otros países y que llevan a hacernos ver que o nos juntamos o, si no, realmente vamos a pasarlo muy, muy, muy mal. Además, venimos en una época que ha sido especialmente complicada con la pandemia, con la crisis que ha venido asociada. ¿Cómo ha sido la evolución de estas alianzas en un tiempo tan complicado como este? Pues eso, es decir, allí la cuestión del teletrabajo ha tenido un empuje brutal. Quiero decir que ha habido, pues eso, sobre todo el año pasado, cuando estábamos confinados de alguna manera, el trabajo no ha cesado, no se ha parado. Hemos seguido trabajando, tanto aquí como también con otros países. Es decir, evidentemente, la pandemia además ha deteriorado mucho la situación de otros países. Es decir, ha sido problemática mucho, porque claro, ¿cómo van a llevar adelante proyectos que ya están empezados de cooperación y desarrollo cuando hay unas medidas que te impiden de alguna manera el moverte y poderlo llevar a cabo? Bueno, ha habido un esfuerzo realmente extraordinario por parte de muchísima gente y podemos decir que esa época se ha sobrellevado de esta manera. Y yo creo que no ha dejado de dar fruto y no ha dejado de conseguir los objetivos que nos proponíamos. Ahora que ese confinamiento de momento ha terminado, pues estamos retomando el contacto personal, el contacto directo, el contacto... Y evidentemente allí es otra forma de trabajar. ¿Se da también esta tendencia a unir esfuerzos de diferentes colectivos en otros países con los que trabajáis, por ejemplo, en Guatemala la solidaria? Sí, sí, sí se da, sí se da. Yo puedo, bueno, hablar de lo que yo conozco por mi organización, que por ejemplo trabaja con pueblos indígenas en Brasil. Y evidentemente los pueblos indígenas de Brasil, las movilizaciones que están haciendo es que realmente nos están enseñando a nosotros cómo se trabaja conjuntamente. Entre otras cosas porque la situación allí es realmente poco simpática. Es decir, movilizar que ahí muchas veces significa perder la vida. Y realmente creo que nos dan muchos puntos en cuanto a capacidad de coordinación, de trabajar conjuntamente y de movilización en aquellos países. ¿Qué hemos aprendido? Porque las cosas que se pueden extrapolar de esta situación, que en verdad es muy diferente, la situación que puede haber en Brasil, por ejemplo, en otros países, a la situación de España, ¿qué aprendizaje se os trae? Pues mira, vamos a ver, aprendizaje. Aprendizaje siempre, yo creo que hay muchos. No sé si estamos, ahora mismo, por ejemplo, está habiendo una gira de indígenas zapatistas por Europa. Bueno, pues, cuando tú escuchas a esta gente que viene a hablar, pues yo creo, vamos, que no es tan difícil aprender cosas que ellos han llevado a lo largo de tantos años en sus tierras y que nosotros aquí tenemos como una, hemos llegado como una incapacidad, entre comillas, incapacidad, pero una dificultad muy grande en asumir y a poner en práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, por ejemplo, los pueblos indígenas funcionan, tienen una forma de funcionar muy vinculada a lo que es su tierra, muy vinculada a lo que es su entorno natural. Para ellos, su tierra, su entorno natural es su vida. Es decir, ellos no pueden renunciar a esto. Si renuncian a esto, es que se mueren. Nosotros, ese vínculo con la tierra, nosotros urbanistas, yo creo que lo hemos partido. Yo creo que no lo tenemos. Es decir, yo creo que va a establear un poco cómo es el entorno natural donde viven ellos y en el que vivimos nosotros. Es decir, la diferencia es abismal, pero no solo eso, sino que ellos son víctimas, son víctimas además, de nuestro impulso de ir a sus tierras para extraer de ahí recursos, ya sean madereros, ya sean mineros, ya sean de otro tipo petrolero o de lo que sea. Y entonces, pues, ellos sufren nuestro desapego, digamos, de la tierra, porque nosotros no entendemos, no hemos dejado de entender que la tierra es súper importante para la existencia y nos lo está diciendo toda la cuestión relativa al cambio climático. Es decir, estamos ahí, cómo no lo entendamos. Esa es una enseñanza que yo creo que los pueblos indígenas nos transmiten día a día, pero que nosotros tenemos cierta dificultad en ver, en comprender y asumir. Y, ¿cómo no se puede decir que están funcionando ahora mismo las acciones de que podría mejorar para que las alianzas funcionen mejor aquí a nivel malagueño y a nivel andaluz? Y hablo un poco en general tanto entre los propios colectivos y también esos colectivos que funcionan, como decíamos, en otros colectivos o en otras alianzas, como a nivel de las instituciones, ¿no? ¿Qué debería mejorar o qué debería haber para que funcione mejor esas alianzas? Sí, vamos a ver. La pregunta no es fácil, ¿eh? Es decir, ¿qué debería de mejorar? Vamos a ver, yo creo que todo estamos intentando mejorar. Es decir, cada una de las coordinadoras, todas las coordinadoras, la coordinadora andaluza y la coordinadora nacional, ¿eh? Estamos intentando, estamos impulsando continuamente, continuamente, cambios, ¿eh? Tanto a nivel legislativo como a nivel de relación entre todo lo que es el tejido asociativo, digamos, porque cada vez vemos que los objetivos que nos ponemos pues tienen que variar, es decir, tienen que, de alguna forma, asumir situaciones que se nos presentan y que hay que hacer, a las que tenemos que hacer frente. Y por lo tanto, yo creo que por allí hay un impulso hacia la mejora, ¿eh? Y también el hecho de que, digamos, la cooperación internacional de alguna forma tenga ese impulso a salir de sí misma para encontrarse con otros ámbitos, como he dicho antes, Que no tiene que ver con cooperación internacional. Yo creo que es muy sano, yo creo que esto es muy bueno. Ahora, de cara a las instituciones públicas, pues, evidentemente, yo ahí sí veo una falta absoluta de compromiso político, de voluntad política en que eso pueda ser así. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente, pues, cuando escuchamos en el hotel diario o la entrevista a las instituciones públicas, pues, se llenan la boca de eso de la Agenda 2030, ¿no? La Agenda 2030 que es lo que dice, pues, justamente en ese objetivo número 17 de redes que hay que llegar al 0,7% y aquí estamos en una situación en que el 0,7% aparte que jamás se ha alcanzado, pero ahora mismo estamos en un 0,08% a nivel andaluz. Claro, es decir, ¿de qué hablamos? Es decir, ¿vosotros estáis al juego o no estáis al juego? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Evidentemente, pues, ahí hay mucho discurso que hacer porque hay discurso que van muy en contra de todo lo que sea el resto que no seamos nosotros y hay un discurso que mira mucho al ombligo, a nuestro ombligo, ¿no? Sin considerar lo que ocurre fuera de aquí, pero bueno, ahí estamos. Es decir, yo creo que la mejora por parte de lo que es las organizaciones, yo creo que está en marcha, ¿eh? Está en marcha, pero evidentemente, es decir, si la institución pública no asume esa mejora, que además las instituciones públicas son las que realmente tienen la capacidad de modificar la situación, y quiero decir que la ONG hacemos, en comillas, lo que podemos, ¿no? con todo lo que tenemos y... Pero la institución pública y en concreto los gobiernos centrales pues son los que realmente se encuentran en Glasgow que hacen palabras que dicen palabras antisionantes y que luego tienen un... no sé, un problema para ponerlo en práctica que a veces no se entiende. ¿Y qué se podría hacer también, porque supongo que se entiende mucho de la propia sociedad civil que debería ser quizá más asertiva reclamando este movimiento, ¿no?, por parte de la institución, de las diferentes instituciones. Sí, claro. Hay que ser más asertivos, hay que mejorar en eso, también, es de cierto. Yo también creo que nosotros, las organizaciones fundamentales, están en un momento en que tenemos que medir mucho también nuestro esfuerzo, porque, es decir, yo entiendo que cuando, y lo veo, además, lo veo personalizado en mí, cuando tú te centras mucho en exigir a nivel político lo que deberían de dar, deja un poco de lado lo que tú estás haciendo en otra parte. Quiero decir, que nuestro objetivo, el fin y al cabo, es el de vigilar lo que se está haciendo, es decir, observar qué es lo que están haciendo las instituciones. Pero nuestro primer objetivo es trabajar con la gente que lo necesita. Quiero decir, nuestro primer objetivo es trabajar con la gente que está en el Congo, que está en Brasil, que está en Nicaragua, que está en todas partes. Entonces, pues, nosotros no podemos descuidar de aquello. No podemos descuidar de aquello. Y muchas veces ponemos tantos esfuerzos en reivindicar lo que ya está escrito, lo que ya está firmado. Es decir, es que esto es fuerte. Lo que ya está escrito y lo que está firmado. ¿Por qué? Porque evidentemente las instituciones de alguna manera no les da la gana observar lo que firmaron en su vida. Y desde el punto de vista de la ciudadanía, de la gente de a pie, ¿hay conciencia de este problema, de esta situación o cómo podríamos hacer que hubiera sido consciente? Bueno, a ver, yo creo que la ciudadanía ahora está muy centrada y creo que lógicamente está muy centrada y creo que lógicamente sobre todo en las cuestiones climáticas que son las que ahora mismo los medios de comunicación están y yo creo que correctamente. Quiero decir, ahí todos tenemos las mismas preocupaciones. Ahora, evidentemente, yo creo que en esa cuestión climática la cooperación, bueno, a lo que me dedico, nos dedicamos, de alguna forma sí tiene una palabra que decir. Es decir, nosotros es que no hacemos ningún proyecto en otro país que no tenga en cuenta la sostenibilidad del trabajo que hacemos. Quiero decir, que no tenga en cuenta la cuestión de género en lo que estamos haciendo. Que no tenga en cuenta, es decir, nosotros realmente estamos impulsando esas cuestiones en muchos territorios de muchos países. Bueno, pues vamos a ir concluyendo este repaso. No sé si tiene algo que tú quieras lanzar a futuro, una reivindicación, una idea que debería haber algo que idealmente debería existir y que sea como una idea fuerte para acabar este repaso que hemos hecho por la situación en la que están las coordinadoras que nos decían y las propias ahora mismo. Es el momento que estamos viviendo. Situación ideal sí la tengo. Ahora, evidentemente, es decir, yo creo, a ver, yo creo que todo el mundo es consciente de que vivimos en un mundo donde el hambre sigue existiendo, donde hay gente que todos los días muere de hambre, donde todos los días hay gente que muere por cuestiones de sanidad básica. Es decir, estamos en un mundo realmente muy desigual. Entonces, yo creo que esto desde hace muchos años, desde todas las décadas ONU hasta hoy en día, con el objetivo de ser sostenible, pues de alguna forma se han propuesto erradicar con la pobreza, se han propuesto dedicar el hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esto, evidentemente, hoy sigue existiendo. Se puede haber dado paso en alguna línea, etcétera, etcétera. Yo, sinceramente, creo que la sociedad, empezando por quien realmente tiene en su mano la posibilidad de cambiar esa realidad de esa situación, que son los gobiernos, empezando por allí, porque, como he dicho antes, nosotros tenemos una capacidad limitada, pero hay personas, personas, digo, gobiernos, instituciones, que sí tienen una gran capacidad para modificar esas situaciones, pues, que realmente, escuchen la sociedad civil, y cuando digo sociedad civil, no estoy hablando solo de nosotros ni de la cooperación internacional, aunque también, aunque también, porque en el fondo yo creo que todos convergemos hacia un mismo objetivo, que es el, justamente, de hacer de este mundo un lugar más vivible, un lugar donde realmente podamos vivir teniendo lo suficiente como para poder decir que tenemos una vida misma. Entonces, pues, yo creo que como nos sumemos todos, instituciones, sociedad civil, va a ser difícil que eso ocurra. Bueno, pues, con ese llamamiento a esa unión, a esa alianza, a ese objetivo número 17, nos vamos a quedar, en este primer programa, agradezco mucho a Silvio Pesta, que es representante o un parte de esas coordinadoras de ONG, tanto a nivel andaluz como a nivel madareño, por habernos acompañado en este primer programa de esta nueva etapa, de esta segunda temporada de Málaga por los OBS. De nuevo, queremos agradecer al área de participación ciudadana, de cooperación al desarrollo y de inmigración del Ayuntamiento de Málaga, que hace posible este espacio también, y nada, nos empezamos a seguir muy de cerca los siguientes programas en los que trataremos más temas y más objetivos del desarrollo en el sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias.